Un once armado por jugadores del Millo a los que les ha ido muy bien jugando contra el rival de toda la vida. 1 Marcelo Barovero. Trapito ya era ídolo, pero se metió en la historia grande de Ríbar al atajarle el penal a Emmanuel Giliatti cuando solo iba un minuto de juego en la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana. Otra hubiera sido la historia si Boca se ponía en ventaja esa noche además, fue el arquero de Ríbar en la eliminación al Seneice de la Copa Libertadores 2015. 2 Alejandro Montenegro. El 27 de octubre de 1985, Ríbar le ganó a Boca por 1-0 en el Monumental con este golazo extraordinario de su lateral. Montenegro quedó en la historia de los superclásicos por este derechazo que clavó en el segundo palo del loco Gatti. 3 Celso Ayala. El Ríbar de Ramón caía estrepitosamente en el Monumental contra el Boca del Bambino Beira por 3-0 con dos goles del Manteca Martínez y uno de Cedrés en el Clásico correspondiente al clausura 1997. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo comenzaría la remontada con el tanto de la bruja Berti. Ya en el complemento, Luigi Villalba volvió a descontar y en tiempo de descuento el paraguayo Celso Ayala se metió en la historia de los Ríbar, Boca sellando con un cabezazo de un córner que no fue el 3-3 definitivo. Delirio de todos los hinchas. 4 Ramiro Funes Mori. La vida y la carrera de Ramiro Funes Mori cambiaron por completo el 30 de marzo de 2014. Aquella tarde, Ríbar y Boca empataban 1-1 en la bombonera. Faltando muy poco para el final, el mellizo, que ese día jugó de lateral izquierdo por el suspendido Bangioni, se animó a ir al área para buscar el triunfo. El centro de Lanzini lo encontró a Araian mal parado y Ramiro cabeceó solito a la red. Con su tanto le dio el triunfo a Ríbar y cortó una racha de 10 años sin ganar en cancha de Boca. Además, fue clave en las dos series que Ríbar ganó por Copa Sudamericana y Copa Libertadores en 2014 y 2015. 5 Ricardo Rojas. Cómo olvidar el golazo que le hizo RR a Boca en la bombonera por el clausura 2002. Ríbar ya ganaba 2-0 con tantos de cambiaso y couded, pero Rojas se guardó lo mejor para el final. El misionero tocó con D'Alessandro y Ortega, lo vio a Abbon Dancier y adelantado y clavó una vaselina para la historia. 6 Reinaldo Merlo. Con 42 superclásicos Mostaza es el jugador de Ríbar que más veces ha enfrentado a Boca. Y no solo eso, también es uno de los que más veces le ha ganado. Merlo conserva un balance positivo contra el rival de siempre con 15 victorias, 14 empates y 13 derrotas. 7 Norberto Alonso. Pocos jugadores sentían tanto los partidos contra Boca como lo hacía el Beto. Para él, los superclásicos valían más que campeonatos y dejaba todo en cada duelo frente a los de azul y amarillo. Pero hubo un choque que lo marcó por siempre, el de la pelota naranja. Aquella tarde de abril de 1986 el Beto dio la vuelta en la bombonera, Ríbar ya llegaba como campeón, y marcó dos goles inolvidables, uno de cabeza y otro de tiro libre tras un rebote en la barrera. 8 Ariel Ortega. Fueron muchos los clásicos en los que el burrito la rompió. En su primera etapa en Ríbar la descosió en un 2-0 en 1994, el día que le pegó un baile tremendo al Colorado McAllister. También fue figura en el 3-0 de diciembre de ese año con un gol incluido, en el 3-0 del 2002, el del gol de Vaselina Rojas, en el 2-0 del 2007 en el que volvió a marcarle y en el 1-0 de 2010. 9 Carlos Morete. Jugó con las dos camisetas, pero con la de Ríbar siempre le hizo goles a Boca, a tal punto que el Puma sigue estando entre los cinco máximos goleadores del Superclásico con nueve tantos. En el Clásico del 72, Boca ganaba 4-2 y Morete metió un hat-trick para dar vuelta el partido. Dos años más tarde volvió a hacerle tres goles en el 3-1 del Metropolitano. 10 Ángel Labruna. Ningún otro jugador de Ríbar le hizo tantos goles a Boca como el feo Labruna. Ángelito sigue siendo el máximo goleador de la historia de los Superclásicos con 16 tantos, el máximo goleador de Boca en Valentín con 10. Gallina como pocos, sentía la rivalidad como el más fanático de los hinchas. 11 Oscar Mas. Otro referente de la historia de Ríbar que mojaba seguido contra Boca. Pinino marcha segundo detrás de Labruna entre los máximos goleadores del Superclásico con 12 conquistas. Mas marcó uno de los cinco goles de Ríbar en el recordado Clásico de 1972.